¿Qué es la libertad de los animales? ¿Qué es la libertad de los animales excluidos por el sistema o por esos marginados que los sistemas cíclicamente fabrican durante esos 15 años? Es la misma realidad que los que están del otro lado del muro, que separan los que tienen derechos de los que no los tienen. Y ahí también perdimos una oportunidad histórica ahora con el Código Civil Nuevo, que contrariamente a lo que está pasando en otras actitudes, se ha incorporado en la categoría de los animales como sujetos de derechos, como sujetos de sus propios intereses. Afortunadamente la Cámara de Casación viene salvando eso y vamos a ver hasta dónde podemos trabajar. Pero lo cierto es que comparto muchos de los conceptos que decían y que es el espíritu de nuestro proyecto de reconversión que venimos proponiendo desde el año 2012, que es el tema de la cárcel, que es el tema de utilizar a otro como un instrumento. Si alguien es capaz de que los trabajadores estén en esas condiciones que han sido sobradamente documentadas, documentadas afortunadamente, porque nosotros en el año 2012 hasta ahora no teníamos esa galería de imágenes, solo lo que se sabía, incluso el amparo que está en este momento en el jugado de la Cosa Liberatoria por la liberación de Sandra, a algunos de los amigos curiares designados no les fue permitido el ingreso al recinto para observar en su totalidad las condiciones en las que está alojada Sandra. Por eso nosotros en la Cosa Liberatoria 2012 nos sumamos en alguna medida como una forma de protesta, como una forma de acompañar lo que la justicia había dicho dos veces, que el remate era ilegal, pero la Cámara con tenisos, como todos sabemos, con validosos decretos, y lo convertimos en este proyecto de ley para decir que hay una alternativa posible, que se puede trabajar, que sabemos que es un proceso largo y difícil y gradual, pero que la libertad tiene que ser algo que deje de ser discutido y que no tenga que explicarse solo por la especie a la que pertenezca el individuo titular de ese derecho.